¡Hola a todos chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más al canal. Bueno, pues en esta ocasión, como veis en el título, voy a haceros un haul que me lo habéis pedido muchas de vosotras. Y nada, pues yo como soy todo oídos y todo ojos para leer todo lo que me ponéis, pues nada, voy a haceros un haul que en esta ocasión será de productos que compré ayer en el Mercadona. Así que ya sabéis, si queréis ver cuáles han sido las cosas que yo metí al cesto de la compra, pues quedaros a verlo. Bueno, pues empezamos por una línea de champús y mascarillas y tal que compré ayer en Mercadona, que es esta. Es de L'Oreal, el Vive, que bueno, pues es para cabellos teñidos, creo, sí, cabellos teñidos, prolonga el color, las mechas y todas esas cosas. Bueno, yo esta línea de champús y mascarillas y tal, este es el acondicionador, esta es la mascarilla, pues la he utilizado hace un montón de años. Yo hace muchos, muchos años iba teñida de rubia y bueno, pues para mantener lo que es el color, que no se quedara como un pajizo, ni ese color amarillento que muchas veces sale cuando nos teñimos de rubia o tenemos mechas, pues la verdad es que me iba genial esta línea. No lo he comprado porque yo este ahora teñida de rubia ni tenga mechas ni nada, pero sí que es verdad que quiero ir aclarando el color de mi pelo y porque además me gusta muchísimo pues en verano que el color se vea un poquito más claro y bueno, pues me fue muy bien, me gustó mucho y digo pues bueno, voy a probar otra vez a ver si me va tan bien como entonces, que recuerdo que me gustaba un montón y nada. Pues esos fueron tres productos que compré. El champú y el acondicionador fueron 2,95 cada uno y la mascarilla fueron 4,75. Bueno, un producto sin el que yo creo que no sabría vivir son las toallitas de Mercadona, que son para cara y ojos, para pieles sensibles y secas, como es mi caso, más seca que sensible. Y nada, pues estas toallitas me las compro a docenas porque bueno, no me desmaquillo con ellas, pero sí es verdad que las utilizo pues para, yo que sé, si me ha picado alguna vez la base con las manos o alguna sombra en crema, pues me limpio siempre las manos con estas toallitas que desmaquillan muy bien o yo que sé, por ejemplo, si me he puesto aquí algún producto que vaya cogiendo con el pincel, pues me vienen genial, también para los swaps que os hago en los vídeos y ya está, pues es un producto que necesito y que compraréis, seguiré comprando y nada, las toallitas fueron 2 euros cada una, si no recuerdo mal. Es que tengo aquí el ticket, pero tengo un lío porque tengo aquí los chorizos, la mayonesa y todo y unos toallitas y yo creo que 2 euros cada una, ¿vale? Bueno, me he decidido a probar un producto nuevo que es el gel esfoliante, también de Deli Plus Que bueno, yo no soy de esfoliarme demasiado la piel porque tengo una piel que es bastante seca y no le viene demasiado bien estar esfoliándola continuamente pero si es verdad que cuando a lo mejor me pongo una minifalda y no llevo unas medias tupidas, sino que las llevo pues esas en color piel y tal y que se ve mucho más la pierna, pues me gusta siempre esfoliarlas un poquito porque se ven como más saludables, ¿no? Y bueno chicas, pues eso, lo he comprado a ver qué tal me va, a ver si me funciona para lo que yo quiero, lo utilizaré pues eso de vez en cuando Y nada, pues un producto más que compré, en este caso me valió 2 euros con 50 Bueno, ahora os voy a enseñar dos cremas que yo no podría estar sin ellas, de hecho tengo dos abiertas y he comprado otras dos de reserva que son las Nivea Q10 para el día y para la noche, cada una de ellas me ha valido 9 euros y son dos productos de mi rutina facial diaria que no puedo estar sin ellos así que nada, pues este producto lo repito una y mil veces, siempre, siempre los tengo de reserva aunque pruebe otras cremas, estos siempre están por si acaso, la que pruebe no me funciona tengo que deciros que sí, que me habéis pedido muchas un vídeo de mi rutina facial así que pues nada, en él lo haré próximamente y en él pues os explicaré pues nada, qué productos utilizo yo, cómo lo hago y todas esas cosas y bueno, pues seguramente que estén estos dos productos porque para mí son absolutamente indispensables también compré unas toallitas de estas de bebé para, pues yo que sé, pues también para un poco más de lo mismo para limpiarme alguna vez las manos o esas cosas, yo siempre tengo toallitas de todo, toallitas para el baño toallitas para el polvo, toallitas para comer, para cenar, para todo, para todo utilizo toallitas soy una amante de las toallitas, me gustan para todo, las utilizo hasta yo que sé, si algún día tengo alguna marca de algo, de boli, de no sé qué, pues siempre las utilizo así que siempre tengo que tener un paquetillo cerca de mí porque para mí son absolutamente indispensables estas toallitas creo que me costaron un euro treinta y cinco exactamente un euro treinta y cinco, creo que está muy bien de precio vienen ochenta unidades y bueno, pues esta en particular no la he utilizado nunca así que bueno, pues ya cuando la pruebe y la acabe, pues ya os diré qué tal por supuestísimo también compré el tinte de pelo de L'Oreal que yo utilizo yo ya me tengo que teñir el pelo porque asombrosamente tengo bastantes canas por esta zona y ya tengo que utilizar tinte sí o sí entonces bueno, yo siempre últimamente me estoy teñiendo con este creo que voy a ir paulatinamente yéndome a colores un poquito más claros porque como ya os digo, quiero cambiar un poquito lo que es el tono del pelo pero bueno, yo el que utilizo durante estos últimos meses está siendo el número seis que es el rubio oscuro me parece que es un tinte fantástico, no huele muy fuerte deja el pelo súper suave, no sé, me parece genial este tinte su precio es de ocho euros así que nada, pues otra cosita más que fue a la cesta de la compra porque próximamente tendré que volver a utilizarlo y nada, pues ya lo tengo aquí bueno, me compré también este donut que yo creo que lo han traído nuevo a Mercadona porque yo no lo había visto nunca y me gustó mucho porque el color, no sé si se apreciará es un castaño muy clarito ¿qué es lo que pasa? yo tengo más donut de este tipo pero tengo uno en negro, que era cuando yo estaba teñida completamente de negro que fue hace como dos años, iba teñida totalmente de negro llevaba el pelo mucho más corto, estilo Bob y bueno, pues tengo el negro tengo un castaño oscuro y rubio no tengo pero claro, al empezar a cambiar el tono un poquito más claro pues el relleno que tenía en castaño oscuro no me queda bien si alguna vez se me abre un poquito el pelo y tal pues no sé, se me nota que eso está más oscuro entonces no me gusta nada y vi este color que nunca lo había visto y me encantó así que nada, dije pues al cesto de la compra así que nada, pues genial me costó 1,60€ pone aquí en el ticket, sí, 1,60€ me parece que está genial y bueno, pues creo que le voy a dar bastante uso porque yo esto lo utilizo un montón bueno, un producto que bueno, os lo voy a enseñar porque me parece un poco yo que sé enseñar esto pero bueno, pues también lo compré y nada, pues son unas toallitas que yo siempre llevo en el bolso pues son unas toallitas individuales supongo que muchas las habréis visto incluso las habréis probado y a mí me gusta muchísimo yo las utilizo, vamos, prácticamente a diario me salvan de cualquier apaño de cualquier situación son toallitas que vienen pues envueltas bastante, bastante impregnadas de un producto así que es muy no sé, como muy agradable muy fresco y están genial porque yo que sé tú vas algún día a un bar, a un baño y no hay papel madre mía, esto no puede salir en el vídeo esto no puede salir en el vídeo y bueno, pues estas toallitas creo que me costaron 2€ así que nada, están muy bien entra en 20 unidades y yo pues es un producto que siempre siempre tengo en mi armario un producto que voy a probar completamente nuevo de hecho no sé ni cómo se utiliza es la loción de camomila que venden también en Mercadona así, así mejor, así lo veis es esta loción no tengo ni idea de cómo se aplica porque ya os digo, la compré ayer y bueno, pues creo que en lo que consiste este producto es que con las sucesivas aplicaciones vaya haciendo que el tono del pelo se aclare yo, es cierto que mi madre cuando yo era más pequeñita me lavaba el pelo algunas veces no todos los días pero sí a lo mejor una vez a la semana así con un champú de camomila y es cierto que recuerdo que tenía el pelo, no sé como un tono muy bonito que a la luz del sol se veía como unos reflejos así dorados muy chulos así que nada pues voy a probarlo a ver cómo funciona si alguna de vosotras lo ha probado sabe cómo se utiliza me imagino que las instrucciones lo pondrá pero bueno yo siempre me fío muchísimo más que como lo hacéis vosotras que de lo que pone aquí que muchas veces son unas chorradas y pues nada que me digáis si este producto funciona si es malo si os ha ido mal esas cosas porque de verdad que yo esto lo he comprado como a ojos cerrados y he dicho bueno venga vamos a probar pero me gustaría que eso que vosotras si alguna lo ha probado o tal pues que me diga cómo funciona si esto es una patata o si es genial y bueno pues nada cuando yo lo pruebe también os diré cómo me ha funcionado a mí y nada pues este es otro producto que me costó 6,95 6,95 me costó y bueno pues nada a ver qué tal qué tal qué tal me va y bueno chicas lo último que compré fue maquillaje no compré mucho voy a remangarme porque tengo que hacer los swatches y bueno pues lo primero que compré fue esta laca de uñas creo que ahí la veis bien es que tantísimo reflejo de la luz vale es en el tono 19 no la he abierto solamente la probé allí y me parece una laca de uñas preciosa vamos un color precioso yo tengo bastantes lacas de uñas de Deli Plus y siempre me han gustado mucho me han funcionado muy bien son lacas muy cubrientes con unos colores súper chulos me duran más o menos bastante yo es cierto que no me cuido nada las uñas pero he prometido que voy a empezar a cuidármelas y nada me parece un color muy suave muy discreto que hace las manos muy muy finas muy como un aspecto muy limpio bueno pues a ver si empiezo a cuidármelas un poquito más y bueno pues se me pueden ver las uñas un poquito más bonitas con este tipo con este tipo de esmaltes si no recuerdo mal este esmalte me costó 2,50€ que creo que es un producto de los pocos que en Deli Plus no han subido de precio o costaban dos antes ahí no sé una laca de uñas que pues está bien de precio y bueno pues a ver si resulta tan buena como las como las anteriores porque ya sabéis que muchas veces reformulan los productos que funcionan bien y vamos y la cagan totalmente y bueno chicas yo hace tiempo prometí no comprar nada más de maquillaje pero he sucumbido llevaba mucho tiempo viéndolas me encantaba la textura yo cada vez que iba al mercadona las tocaba las swatcheaba y estaba enamorada de ellas no he probado ninguna ya os diré que tal me van pero tuve que comprarlas que son las sombras nuevas que trajeron a Deli Plus yo me compré 5 espero que mi novio no me oiga son en el tono 08 que es a ver si puedo abrirlo es un tono marrón con bastante bastante destello metalizado en dorado la textura es increíble fijaros como pigmenta y ahí tenéis el swatch a mi me encantan los marrones con tonos dorados tengo mil sombras de este color pero no sé quería probarlas y me encanta este color así que nada pues uno que fue a la cesta de la compra el siguiente es el tono 05 que es un morado muy oscuro con muchísimos destellos ahí se lo puedo abrir con muchísimos destellos en plata nada otra preciosidad otra que pigmenta brutal ahí lo ves mejor no es tan 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 aplicada no es tan tan digamos morada como se ve en el envase queda como un poco con un subtono un poco azulado pero nada también chulísima muy metalizada y me encanta tienen una textura super cremosa estas sombras la siguiente sería el tono 9 que es esta digamos doradito claro ay dios mio que me la cargo joder es este dorado claro es muy muy clarito creo que ahí lo veis bien y esta me parece chulísima también pues para la iluminación en algunos puntos a ver mirad es como un tono champán diría yo tono champán realmente mirad que bonita me encantan a mi estas sombras para iluminar lo que es el lagrimal o alguna zona en específico me parece muy chula la siguiente es el 07 si oís por ahí algo es el ambientador que el solo hace pli pli y bueno pues esta es un marrón chocolate mate intensísimo me encantan estos colores super versátiles super ponibles y nada os hago el swatch fijaros como pigmenta esto a mi me parece que tiene muy buena calidad no son nada polvorientas ya os digo no las he probado con pincel que es cuando realmente se ve lo polvoritas que son pero me ha parecido es que yo que se es que esta esta genial es un marrón chocolate pues eso perfecto para ahumados para hacerle para aplicarla en la cuenca del ojo para dar profundidad para hacer delineados me parece chulisima esta sombra fijaros eh una pasada y bueno pues como no a mi que me parece un básico absoluto tener este color es el negro que es el 02 es que se abren un poco mal y bueno que deciros pues un negro mate negro negrísimo a ver con que dedo lo cojo voy a cogerlo con este fijaros eh yo que se me parece brutal me parecen brutales estas sombras voy a ponerla por ejemplo aquí madre mía esto es el carbón carbón hecho sombra es que es brutal yo creo que estas 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 sombras hay que ir con cuidado sobre todo las dos mates hay que ir con cuidado con ellas porque creo que te puedes te la puedes liar parda en el ojo con esto no debería haberlas comprado porque todos estos colores más o menos los tengo pero bueno quería probarlas porque además están bien de precio son 4 euros no es que sea lo más barato del mundo pero están bien y nada pues para decir si realmente merecen la pena tendré que probarlas un poco más y ahí ya si que digo si son caras o baratas y bueno chicos chicas yo ya me despido por hoy espero que bueno os haya gustado ver pues que cositas compré ayer en el mercadona y nada más no me enrollo más espero que tengáis un feliz día que hace un sol maravilloso que voy a salir a disfrutar de este sol porque me encantan los días de invierno en los que se ve algo que no parece que sea todo el día de noche y bueno pues nada más quiero mandaros un beso muy fuerte a todas que gracias por el apoyo que me estáis dando y que bueno como os digo siempre muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!